Madrid es España abierta y pujante, moderna y solidaria. Es España vital y trabajadora, estudiosa y castiza, culta y divertida. Madrid es historia de España, de la mejor España, como acredita este 2 de mayo de memoria del levantamiento de los españoles para defender su patria y su libertad. Madrid es tierra de acogida y manantial de oportunidades. Es la casa de puertas abiertas para todos los que vienen a brindarle su esfuerzo y su talento con el muy honorable propósito de prosperar. Quien quiera saber qué es la tolerancia, que mire a Madrid. Quien quiera saber qué es la pluralidad, que mire a Madrid. Quien quiera medir la solidaridad que se practica y no solo la que se predica, que mire a Madrid. Quien quiera convivir en una sociedad abierta y respetuosa, que venga a Madrid. Madrid está hecha de todos sus acentos y biografías. No tenemos un proyecto distinto al de los ciudadanos. Dejamos a un lado la ingeniería social y el intervencionismo que convierta al Estado en un fin y no en un medio. Pero que no se nos olvide la hazaña que comenzó aquí, aquel 2 de mayo, que lo fue de España entera.